Con este tema, tocando también juveniles, hablemos un poco del mercado de pases y hablemos de Matías Soullé. Uno de los grandes ausentes que tiene tanto la selección para la Copa América como para los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos un poquito de culpa por la Juventus que dijo no, no lo prestamos acá. Lo vamos a tener en cuenta, aunque se especula que lo van a vender. Sonó en el Aston Villa y en el día de hoy sonó que el Weham, Weham que ya agarró a Guilherme, una de las figuras del Palmeiras y lo compró por más de 45 millones. Se está especulando que pondría 40 millones para comprarlo a Soullé. Me extraño de dónde están sacando tanta plata el Weham, pero pareciera ser que destino Premier League, Vasco. Y ojalá, porque la realidad es que lo queremos ver a Soullé sumando minutos en un fútbol de alta competitividad como lo es la Premier League, mucho mejor. Porque además me parece que esos volantes ofensivos con tanta dinámica y tanto despliegue físico, que se pueda adaptar bien a la Premier League, ya en Italia creo que ha demostrado un repertorio más que interesante como para seguir creciendo en la consideración no solamente de Mascherano, sino también de Scaloni para el futuro del seleccionado. Entonces, siempre que un argentino pueda progresar en su carrera es una gran noticia y me parece que lo sería que Soullé termine fichando con el Weham. Sí, vamos a ver qué pasa. El Aston Villa también está fuerte, el Aston Villa está vendiendo a varios jugadores importantes. Hoy se está hablando de Douglas Luiz también, que se iría justamente a la Juventus. Entonces, también se dice, che, podría entrar como alguna moneda de cambio. Lo cierto es que parece que se va a ir de la Juve y tenemos que ver si finalmente es una Premier. En donde acá con Martu, que es una de las especialistas que tenemos de la segunda categoría, estuvimos hablando mucho de cómo los técnicos del ascenso de la Championship pasaron a clubes importantes. Bueno, hay que hablar un poquito de lo que hizo el Brighton, Martu, que reconozco que perdió a De Servi y agarró al técnico de San Pauli, recién ascendido a la Bundesliga. Tiene solo 31 años y ya lo cerraron. Jurseler, así es, Martu, la verdad, 31 años, el técnico más joven en toda la historia. O sea, va a tener bastantes jugadores más grandes que él. Es muy loco el movimiento y una apuesta fuerte del Brighton. Y porque aparte también es, no voy a decir que es una moda, pero termina de ser por lo menos en este mercado más que nada y desde el cierre de todos los campeonatos europeos, que cuando un técnico, por lo menos no voy a decir inexperimentado, pero que quizás puede llegar a llamar la atención haciendo ascender a equipos de los cuales por ahí no han tenido o no han trascendido tanto en las primeras de cada país, creo que en ese sentido cautivan un poco más a los grandes, creen que pueden llegar a aportar algo que todo lo demás no lo tienen y por eso levantan el teléfono y lo llaman. Además, me parece que en cuanto al salario y a la compra y demás para que pueda llegar a salir del otro club, no es un problema porque no se maneja tanta economía ahí sobre ese rubro y creo que termina de ser lo más fácil. Igual como te digo, Juaco, hay que ver si eso después funciona. Y no me voy al caso del Brighton, me voy tanto a Enzo Maresca, me voy también como al técnico del Barley que se fue al Bayern. O sea, son todos movimientos que después hay que ver si logran trascender para bien. Yo creo que son apuestas que son interesantes porque las segundas categorías de todos o por lo menos de la gran parte del fútbol europeo son posiblemente las más difíciles. Como acá hablamos del ascenso para poder llegar a la primera, es lo mismo, son desafiantes, son atractivas, pero hay que ver si todo ese condimento que hace ascender a un equipo lo puede llevar a por lo menos los más grandes de Calía. Sí, por ejemplo, el caso de McKenna del Eastwich, que también lo querían varios, el Eastwich lo agarró, le puso un sueldo millonario, bueno, renovó su contrato finalmente, pero se empezaron a cotizar más incluso los técnicos que venían del ascenso que los que estaban en Premier League. Y bueno, el caso del Leicester fue el más llamativo por la salida justamente de Maresca al Chelsea. Y ahora se habla de que Potter, justamente un ex-Chelsea, ex-Brighton también, sería el nuevo técnico del Leicester. En una movida que vemos que no para, y el Manchester United estuvo ahí en el medio, finalmente dijo, no, no vamos a apostar por nada, sigamos acá con Tenjas como confirmamos ayer, y seguirá él el proyecto después de ganar prácticamente la FA Cup. Lo que sí es un hecho es que se va a limpiar bastante del plantel del United, y uno de los elegidos sería Rafa Varane, que ya no, no continuará, terminó su contrato, no renovó, y ahí está un Messi y Cristiano peleando por él, porque el Alnázer de Cristiano y el Inter Miami están buscando los servicios del defensor francés, que es joven, tiene mucho para dar, habrá que ver si termina yendo a la Liga del Bicho o a la de Messi. Qué tema, ¿no? Que te llame Cristiano, Messi, obviamente también está el sueldo atrás, que lo que te ofrece Arabia es un poquito más, pero está el confort un poquito de Miami. Pero, ¿qué decisión la de Varane? Seguro, igual no dejo de pensar que ha sido, en parte, un desperdicio, la carrera profesional de Rafa Varane, sobre todo porque pintaba para ser el verdadero patrón de la defensa del Real Madrid. se fue al United intentando justamente relanzar su carrera y potenciar a un gigante de Europa, pero en el United, por pésimos rendimientos, por tener de compañero en muchos partidos a Maguire, y sobre todo por las lesiones y los percances físicos, realmente su carrera se apagó. Imagínate que, de estar jugando en el Real Madrid, bajó un pequeño escalón para ir al United, y ahora estamos hablando, y siempre no me refiero a la guita, ni obviamente ni a los contratos onerosos, sino puntualmente a la competitividad de las ligas que está justamente circundando por el apellido que marcábamos de Varane. Varane, creo que de pasar de la liga española a la liga inglesa, dos muy buenos equipos, bueno, el mejor del mundo en el caso del Real Madrid, y uno muy importante en el caso del United. Ahora a pensar de jugar con Messi en el Miami o con Cristiano Ronaldo en el Alnácer, me parece que habla de una franca decadencia de la carrera de Varane, que lo lamento, obviamente, y es difícil opinar de aquí porque para cualquier argentino el sueño es jugar con Messi. Ahora para Varane, no sé qué puede pesar más si un astro del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo que tuvo un paso por el Real Madrid y por ahí eso lo vincule, o la chance de jugar con Leo Messi dejando de lado cualquier pica entre franceses y argentinos. Sí, pero vamos a ver también bastantes movimientos así como inesperados. Bueno, Coutinho también, que ya acordó su salida del Aston Villa, no sé cuándo lo presentarán finalmente en el Vasco da Gama, que es un nombre que venía sonando, bueno, se confirmó, así que también vamos a estar viendo grandes nombres que valieron fortuna, probablemente en equipos o en ligas no tan competitivas como la que nos tenían acostumbrado. Igual en ese tema ex Real Madrid, toquemos el tema Lunin, arquero que fue figura, hasta que volvió Courtois, finalmente Courtois sabemos que atajó en la final, fue campeón, y Lunin ahí se vio de fondo con los aplausos, todo humilde, valorando obviamente la experiencia, pero sus ganas obviamente de ser titular. Esto lo entendió el Arsenal, que le pegó un llamado y le dijo, ¿estarías dispuesto a venir acá a los Gunners? Recordemos que ellos lo tienen a Raya, que fue elegido el mejor arquero, justamente de la Premier, pero el Arsenal tiene algo con los arqueros, de hecho no le tiembla tampoco para cambiar en pleno partido, en plena temporada también a sus titulares, así que vamos a ver cómo avanza el tema del Lunin, y con el tema Real Madrid cerramos esto porque hoy fue noticia Martu de que el Madrid sondió al Kuti Romero, ya que estaría buscando potenciar su defensa, levantó el teléfono y dijo, ¿estás o no estás? Conocieron de entrada que su precio ronda entre los 65 a 70 millones, ¿se dará un bombazo más el Real Madrid en este mercado con el Kuti? Te digo que lo que le falta al Tottenham es que termine de perder al Kuti Romero, con la temporada que le pasó por encima, lo último que le falta es que se le vaya al argentino, pero bueno, a ver, creo que es un gran alcance que puede llegar a tener el Real Madrid, ha sido un poco más de futurología, teniendo en cuenta quizás de tenerlo ya en el banco de suplentes, porque calculo que en algún momento también Nacho no va a empezar a sumar los 90 minutos como siempre sumaba, para poder hacer una dupla junto a él, no me parece una mala decisión, pero bueno, que llegue un argentino al Madrid también, y eso es algo de lo que nosotros habíamos estado hablando, me parece, también en las últimas semanas, con lo de Julián Álvarez, si existía la posibilidad en su momento, antes de Mbappé, que hace bastante que no vemos argentinos ahí, más allá de Nicopás, ¿no? Digo, en cuanto a lo que son los campeones del mundo, más que nada, de los que siempre andan en estos radares, que estaría bueno que algunos acerquen para ver por lo menos volver quizás a alcanzar a ver argentinos en la Casa Blanca. Sí, recomemos Nacho, tiene un 99%, definida ya su salida del Real Madrid, termina su contrato, hay ganas de renovarle, pero pareciera ser que quieren nuevos destinos, lo quieren también de la MLS, lo quiere el San Diego, ese nuevo club que están armando, así que habrá que ver si el Kuti es finalmente la nueva dupla de Rüdiger, está bueno lo que dice Marto, un campeón del mundo en uno de los mejores equipos, o el mejor equipo que tiene en la actualidad del fútbol, tendremos que ver cómo sigue este mercado, recién arranca, queda todavía un largo tiempo. ¡Gracias!